¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Grimson. Y hoy voy a subir un vídeo interesante, importante y que a mí se me pasó en su momento. No es que ahora ya no sirva y seguramente hay cierta gente que ya lo sabe, pero como pone el título, sí, hay una manera de conseguir farmeo gratis. Farmeo gratis, sí, sí, o sea, los recursos que farmeamos, sobre todo de la nueva zona, pues te puedes ahorrar todos los días como una horita o dos sin tener que farmearlos. Aquí la de Mina Skeller, ¿vale? Hay una manera, por así decirlo, que tú te ahorras de tener que ir a picar, a talar o a deshollar o lo que sea, ¿entendéis? Hay una manera y que se me había pasado a mí de explicaroslo y es que mucha gente, ya lo sabráis, si no lo sabéis, cuando pinchamos en un mapa nos pone el clima que hay en el mapa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si le damos a más, de repente nos sale luna de sangre, pone la enorme luna de sangre que flota en el cielo sobre el bosque, se cuella, pareciera estar riéndose de los diminutos e ignorantes que son los humanos. Se ríe de lo que los humanos desconocen la fuerza de los zombies y no tienen dónde poner sus esperanzas. La gente solo puede temer, temblar y correr, no tiene tiempo para prestar atención a lo que pasa en el bosque, ¿vale? ¿Esto qué es exactamente? Método de supervivencia. Lo que pasa es que de repente, a ciertas horas del día, de repente se convierte todo el cielo en rojo. Y pasa que hay una especie de evento temporal que yo todos los días cojo a mi clan, lo aviso, los meto a todos en un grupo y lo hacemos. ¿Por qué? Porque pone luna de sangre. Mañana a la 1 y 26 hay una luna de sangre. Lluvia de óxido, de momento no se ha encontrado nada. Y partículas de radiación. También es otro evento. Son varios eventos, luna de sangre, partículas de radiación, que hay que hacer todos los días a la hora que te ponga. Normalmente al día hay dos. Uno que es sobre la mediodía, sobre la 1 o las 2, que es este luna de sangre. Luego partículas de radiación que es a las 7 y media, a las 8, como muy tarde, ¿vale? Y hay que hacerlo todos los días porque de repente nos pone, está mi cara aquí, pero pone Objetivo a zombie de élite, murciélago de luna de sangre. Recompensa una semanal. ¿Entendéis? Y cuando matamos a este boss, que ahora lo vamos a ver todo en un vídeo, matamos a este boss, nos dan un cofre con objetos bastante potentes, ¿vale? Son objetos normalmente legendarios. Y hay que matarlo una vez a la semana. Yo todo lo que hago siempre es cojo a todo el clan, aunque yo ya haya matado al zombie, porque esto es todos los días y hay veces que lo hago hasta 5 veces. Todos los días empiezo y los objetivos aparecen aquí en el mapa. Aparecen sobre el mapa, da igual en la zona, hay veces que es planicia, hay veces que es las minas y tal, y aparecen en el mapa. Objetivos. Una A, dos Bs y cuatro Cs. Siempre aparece una A, dos Bs y cuatro Cs, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es ir a esos sitios. Yo voy y teletransporto a todo mi clan. Y una vez allí, lo que tenemos que hacer es matar a un zombie élite, que ahora es el murciélago, este que vuela y toca mucho las pelotas, y como digo, da un objeto muy importante. Luego hay una B, que también es una recompensa semanal, ¿vale? Como veis, zombie élite, hormiga, reina, asesina, hecho uno de uno. Luego, planta rara, planta fantasma de cóler, 5 de 5 recompensas semanales. Y con la ayuda de sangre también recompensas semanales. ¿Qué pasa con estas plantas, por así decirlo? Lo que hay que hacer es ir allí y hay unas plantas y también hay unos minerales rojos. Y hay veces que coger las plantas y otra vez hay que picar los minerales. Según la hora en que lo hagas, ¿no? Y todo eso lo tenemos que traer aquí, ¿vale? Lo tenemos que traer aquí, porque son plantas que se tienen que plantar aquí. Y lo que picamos es como fertilizante, ¿vale? Nosotros traemos aquí el mapa y vemos que pone mineral raro. Mineral de cristal de luna de sangre, recompensa semanal, 5 de 5. Eso quiere decir que yo esta semana ya he cogido todas las plantas, las he plantado en mi casa y le he echado el fertilizante, que es este cristal, que es un fertilizante. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para esto. Básicamente, igual que cuando terminamos aquí, le damos a gestionar. Ya sabéis lo he explicado, yo gestiono desde aquí. Le damos a cosechar. Ahora plantaré. Y he cosechado 16 matriarcas. ¿Qué son las matriarcas? Pues están aquí. Y le damos a intercambiar por puntos de vivienda y la intercambiamos. ¿Lo ves? Puntos de vivienda, mil puntitos me han dado, que son estos puntos. Puntos de vivienda tengo 20.000 ya. Y esto lo puedo intercambiar. Por ejemplo, yo lo quiero intercambiar por cosas de la fiesta que hay en casa, que también es un evento que no he subido porque son eventos así muy pequeñitos, ¿no? Y eventos que se hacen en un momentito y no he subido nada. Pero bueno, tenéis que hacer fiestas de trassemanales. Esta moneda la podemos cambiar por muchas cosas que hay aquí, por ejemplo. O para estructuras o muebles o cositas así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si plantamos las plantas del evento y le echamos fertilizante porque las potenciamos, nos dan más recursos. Si plantamos las que nos dan en estos eventos, pues las intercambiamos por tickets. Por boletos de estos. En los boletos de estos son la hostia. Las monedas estas, los tickets de estos, cupones se llaman, son la hostia. Porque con ellos son con los que compras tú normalmente las hojas para mejorar, por ejemplo, todas las habilidades de las armas. Si nos venimos aquí, esto tenéis que hacerlo siempre en equipamiento. Nos venimos aquí y para mejorar la boca del arma de fuego, por ejemplo, nos piden plano de accesorios. Y estos planos de accesorios, si le damos a comprar, se obtienen, por ejemplo, con tickets. Con cupones de estos, ¿vale? Se pueden comprar placas de armadura también para mejorar las armaduras. Revestimientos, aunque yo aquí nunca lo gasto porque revestimientos suelen ser bastante sobrados. De páginas de estas, de planos, vamos, te falta un montón. De placas de estas también va sobrado. Y también de partículas de carburo, que yo también voy muy necesitado de estas partículas. Mira, parece una tontería, pero tengo para comprar unas poquitas. He comprado tres partículas, pero es que vienen muy bien. Porque todo esto es el mantenimiento y mejora a la vez. Las mejoras de aquí de los accesorios, el pulimiento de las armas, la mejora también de las armaduras. ¿Entendéis? Es todo esto, ¿vale? Y esto es importantísimo. Entonces, todas las semanas tenéis que ir a la hora que os indiquen y completar el zombie de élite, que normalmente a veces te da... Pues a mí me ha dado un texto de nanocristal, pero el legendario, para intercambiar habilidades, que es un vídeo que os lo dejáis por aquí arriba. Ya hemos hablado de ese tema. O lo he matado, por ejemplo, y me ha dado un libro de estos, de los que estamos hablando de las hojas, pero de niveles superiores. O incluso un refuerzo de estos de armas de niveles superiores, que no se pueden usar aún hasta niveles 50 y muchos, 60. Pero te van dando objetos muy necesarios para el futuro. Y con las plantas, lo he dicho, hay que hacer eso. Hay que conseguir la planta, que es aro triste, y conseguir el cristal de luna, que es el fertilizante, y cambiarla por boletos todas las semanas. Pero nos queda lo más importante. Y es que el camión de materias primas, esto es diario. Diario, esto hay que hacerlo todos los días. Y es que todos los días, en cada evento aparecen 4 Cs. Y en cada C hay 3 coches. Eso quiere decir, en total, 4 por 3, 12. O sea que el juego te obliga a ir al evento de la mañana, a la 1 y media, y al evento de la tarde. Para conseguir los 12 de un evento, y completar con los 20 de otro evento. Y eso es la hostia. Literalmente es la hostia. Y eso tenéis que hacerlo todos los días. Porque literalmente, sobre todo para las personas que tenéis menos tiempo para jugar, te ahorra un par de horas, como mínimo, una hora o más de farmeo. Porque literalmente, los puntos C es, vamos al mapa, y vamos, por ejemplo, a Minas Coler, y de repente, como he dicho, sale una A por aquí, una B por aquí, y otra B por aquí, y salen 4 Cs. En cada C tú vas y hay un coche. Tú pinchas en el coche, literalmente, y automáticamente te llega farmeo aleatorio de la nueva zona. Cada coche. Y en cada zona hay 3 coches. Por lo tanto, 4 zonas, 3 coches. Por 4 zonas, 12. Al día 20. Si hacéis los eventos de la mañana y los eventos de la tarde, son conseguir 20 coches. Y en cada coche te pueden dar 30 minerales nuevos de aluminio, 30 o 40, lo que sea, ¿entendéis? De los nuevos recursos. De los recursos que te piden para craftear todo lo nuevo. Las armas y armaduras nuevas. Oye, nos vamos a elaborar armas y nos piden aleación de cobre, ¿no? Pero aquí, en los materiales, pues, en cada camión de estos, por ejemplo, nos dan minerales de aluminio, nos dan semilla de lino, citrino, fibra de lino blanco, madera de nebro, cuero de animal de alta calidad, resina de nebro, ¿entendéis? Cuerno de animales. Todo eso, cada vez que pincháis en un coche, te dan 2 o 3 objetos en cantidad. Por ejemplo, 20 de madera de nebro, 30 de resina, 10 de cuerno de animal. Cada coche. Entonces, este evento tenéis que hacerlo todos los días. Tengáis más o menos tiempo porque es farmeo gratis. Es gratis, absolutamente. Y esto seguramente mucha gente ya lo estaría haciendo porque esto ya lleva, no sé, como, por ejemplo, una semana, más o menos. Y a mí se me pasó de explicaroslo. Me di cuenta tarde. Pero esto todos los días, señores. Todos los días. Vale que lo del murciélago élite y el mineral para los boletos también. Es semanal, lo pone, recompré semanales, pero lo otro es diario. Todos los días, yo casi, y yo esta mañana a la 1 y media no he entrado. Por lo tanto, yo al no entrar hoy, ya solamente tengo el de Minascoller que serán a la 7 y media y serán solamente 12. Serán 12 solamente porque, como he dicho, son 4 zonas y en cada zona hay 3 coches. 3 por 4, 12. Tensión hoy hasta 20 máximo. Entonces tendré 12. Entonces yo ya he perdido 8. Y de esos 8, pues sería a lo mejor una cantidad bastante grande de recursos. Lo malo, lo único malo, entre comillas. Y es que son recursos que hay que procesar. Y ya sabemos que yo, por ejemplo, estoy dejando intentar recuperar un poco de refinamiento, ¿no? Para refinar puntos, ¿vale? Pero es que te olvidas. Directamente ya es esto. Estos son de ayer, por ejemplo. Yo esto no lo farmeé. Esto seguramente será de algún evento. Ya lo pones aquí directamente y lo haces. Y te olvidas. Y ya está, señores. Este evento tenéis que completarlo. Y si estáis en clan y eres alguien de un alto cargo del clan y tal, mueve, moviliza a toda tu gente. Porque al fin y al cabo, en un clan hay que pensar en todos. Los grandes eventos contra la gente sean más fuertes y tenga mejores recursos porque ha farmeado más o de esta manera le han dado farmeo gratis mucho mejor, ¿vale? Cualquier duda dejadme en los comentarios. Es importantísimo que esto lo hagáis a diario. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.